La Unión Europea se une al llamado para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria para la fronja de Gaza. Junto con Estados Unidos, Chipre, Reino Unido, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la ONU, el bloque europeo busca presionar a Israel para que aborde el creciente problema del hombre en el enclave. Según el comisario europeo Janis Lenarchich, ya se encuentran focos de hambruna en el territorio palestino. Existe riesgo de hambruna. Ya tenemos indicios muy sólidos y creíbles de que ya hay focos de hambruna en la franja de Gaza. Lo que se necesita está muy claro, un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza y su distribución por todo el territorio. No hay sustituto significativo para el acceso terrestre. Pedimos a Israel que abra más pasos fronterizos. El llamado del bloque europeo se registró en momentos en los que llega ayuda humanitaria por tierra y aire. Este jueves entraron por el cruce de Keren Chalom varios camiones con suministros provenientes de Egipto. Mientras, en el norte del enclave, miles acuden en masa a recibir las cajas con ayuda que son lanzados desde aviones militares del gobierno como el de Estados Unidos o Jordania. Pero parecen no ser suficientes para compensar la falta de suministros por tierra obstaculizados por el bloqueo y los bombardeos israelíes. Todo el mundo se empuja violentamente para conseguir una caja para sus hijos, para recoger una lata de atún o de habas, que solían ser artículos básicos. Necesitamos algo de comer, necesitamos pan. Todo el pueblo tiene hambre y está agotado. Estamos desesperados. Ten piedad de nosotros. Según Naciones Unidas, más de medio millón de gazatíes están a borde de la hambruna.